Ahí estás con Chiche Sabora, no hay nadie en la calle, en un local donde generalmente hay muchas personas, hoy no hay nadie. Agus, estás en vivo y en directo, dale. Sí, y esto va a ser que también Chiche tomó la decisión de cerrar hoy más temprano. No, no, porque digamos a través de los distintos grupos de WhatsApp que tenemos con los colegas, bueno, todos decimos lo mismo. Si no hay mucho movimiento, evidentemente hoy yo tengo algunos pedidos para entregar, porque hacemos pedidos a domicilio. Pero terminamos los pedidos y calculo que 7 y media, 8 menos cuarto, yo trabajo hasta las 8 y media, pero vamos a cerrar antes. Pero para qué, para quedar expuestos y sabemos que hoy la familia argentina no va a salir a comprar, la gente está en la casa. Y ya lo vieron ustedes recién en las cuadras que el camarógrafo les mostró, ¿cierto? Bien, ahora en otro punto de la... Sí, Agus, sí, dale, dale, dale. No, no, quería aportar con esto que ustedes estaban hablando del helicóptero. Carlitos, digo, Chiche, recibió mensajes de que había mucha falsa alarma también, ¿no? Bueno, evidentemente hoy durante el mediodía nos llamaron diciendo que había también un grupo organizado en el fondo de una, digamos, a una calle al fondo. Obviamente varios colegas nos subimos a la camioneta simplemente para ir a contener, ¿cierto? Y bueno, y no había nada. Entonces, es esa psicosis. Pero ¿cómo hacés para no tenerla? ¿Cómo hacés para no tener miedo? ¿Cómo hacés para no estar precavido? O sea, son momentos de tensión, inevitablemente es lo que tenemos que pasar. Chiche, te hago una consulta. Vuelvo a lo que dijiste con respecto a la garrafa, de poner una garrafa si vos ves en riesgo tu local. ¿Es cierto que alguien te dijo, yo te llevo una garrafa y lo hacemos juntos? Mirá, bueno, Agustina es testigo de que estaba leyendo los mensajes conmigo de los distintos vecinos. O sea, somos un barrio. Hace 39 años que estoy acá, Carlos. Imaginate que con todos los vecinos me llevo bien. O sea, todos son solidarios. Es un almacén de barrio, no más que esto, ¿cierto? Entonces, bueno, evidentemente, en principio, Dios quiera, no pase nada, ¿no? Porque tenemos que seguir trabajando. Lo mío es simplemente ser un almacenero de barrio. Y yo lo que quiero es seguir siendo un almacenero de barrio. Yo no quiero tener problemas con nadie. Yo quiero abrir mi negocio, trabajar, ganar el dinero que tengo que ganar, vender lo que tengo que vender y al otro día ir a comprar. Ese es mi trabajo. No tengo otro. Y la verdad que pasar por todo esto... Escuchaba recién a Claudio hace un rato con ustedes. Claudio está dispuesto. Y lo conozco a Claudio. Lo conozco hace muchos años, porque él es de Urlinga y yo soy de Morón. Hemos integrado grupos de compras juntos. Y sé que... Y lo conozco. Y sé que está dispuesto. Pero entiendan, llevamos toda una vida de trabajo. Esto es nuestro negocio. Esto que ven acá es todo lo que tengo para darle de comer a mi familia, ¿cierto? Y obvio que lo vamos a defender. Y sepan de lo que los comerciantes... Obviamente tengo grupos de WhatsApp y escucho lo que dicen cada uno. Todos están organizados. Entonces, evitemos esto. Por eso es que es mi insistencia hacia el señor presidente. Bien. Ahora, hay más preguntas que tienen que ver con lo que está sucediendo, Denise. Buenas tardes. Como siempre tiene que suceder lo peor para que actúe la policía. Y claro que las calles están vacías si somos rehenes de los delincuentes. Y esto no es de ahora. Siempre hubo delincuentes y con privilegios. Bien. Ojo con ese lugar. Lo que estamos viendo ahora. La pañalera. Así reaccionan los dueños de esa pañalera. Estaban armados balas de goma. Había chicos ahí adelante donde ellos se están tirando. Hay chicos, ¿sí? Casi uno de ellos pudo haber recibido esa bala de goma. Es bala de goma, sí. Pero es un riesgo. En otro móvil, en otro lugar del AMBA, ahí está Mati Rezano. Tampoco hay gente en la calle. Mati, estás en vivo y en directo. Dale. Mati. No tenemos audio. Ahí volvemos. Silvia, ¿esto puede cambiar en el corto plazo? Si la actitud del gobierno no cambia, esto no va a cambiar en el corto plazo. O sea, evidentemente tiene que haber varias cuestiones. Las primeras medidas tienen que ver con recomponer, recomponer la situación, la situación de la gente. Después poderle garantizar a los pequeños comercios que puedan trabajar. Pero bueno, lamentablemente no hemos visto que se proteja al pequeño comercio, a la pequeña empresa. Lamentablemente, la verdad que no se ha buscado la forma para que estos espacios, que son los que más puestos de trabajo generan en nuestro país, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Las pequeñas y medianas empresas son las que más puestos de trabajo generan en nuestro país. Entonces, en lugar de protegerlas, de darles certezas, de poderles garantizar que puedan trabajar, en un universo de un montón de cosas que deberían hacerse, bueno, evidentemente el gobierno también los deja tirados. Como nos está dejando tirados al conjunto de la población, cuando no está la seguridad, no funciona como debería funcionar, cuando se deja, se devalúa como se devaluó. Y bueno, esperemos a ver cuando yo escuché varias veces tu palabra alivio, que va a llegar el alivio. Y eso es lo que se está hablando, el alivio para los bolsillos. Dejame ir a Matías Rezano, ahora sí. Mati, estás en vivo y en directo, dale, vamos. Sí, Carlos, te decía que hay gente, al parecer, de la que temen los vecinos. Recién tendiste el mensaje. Estamos justamente en un predio a mis espaldas, un espacio público. A la izquierda de la imagen hay una cancha de fútbol, me dicen los vecinos. Esto reitero, lo dicen los vecinos, porque a veces también se genera este rumor de pasillo, que es también para generar psicosis, que estarían preparándose nuevamente, organizándose para arrasar con los comercios. Esto es lo que dicen aquí. Lo cuento más que nada para mostrar o reflejar el temor con el que conviven quienes residen aquí, luego de lo que pasó hace 24 horas. Con los ataques a la librería, el supermercado chino prácticamente... ¿Puedo hablar un segundo con usted? Ahí está el hombre del kiosco, que nos abre la ventana. Ya le agradezco mucho, perdón la molestia. ¿Qué pasó ayer? Sé que ustedes estuvieron expuestos también, que los vecinos tuvieron que defender a los comercios, los comerciantes hicieron lo propio. Bueno, en realidad, un grupo de vándalos juveniles vinieron y quisieron entrarle al chino, al ferretero. Bueno, acá mismo empezaron a tirar piedra. O sea que pasamos un momento bastante complicado. ¿Los vecinos ayudaron a ustedes a dispersar a la gente? ¿Nos decía el ferretero que incluso se escuchaban detonaciones por parte proveniente de alguna de las casas para alejar a la gente? Mirá, yo estuve acá adentro, honestamente, se sentía ruido, pero vi que dentro de todo había mucha presencia policial y dentro de todo la policía actuó bien y rápido. ¿Cree que fue organizado todo esto o es espontáneo? Sí, mirá, yo creo que en este momento la política está media complicada. O sea, si bien no estamos bien, pero en este momento está pasando... O sea, sabemos que hay tres fuerzas y alguna va a tener que ganar. ¿Usted cree que todo lo que está pasando es porque la política mete la cuchara? Es parte, parte. En este momento creo que sí, porque estábamos tranquilos. A pesar de que esto es un barrio humilde, la gente es de trabajo. Esto ha sido armado de otro lado. Por último, a partir de lo que pasó ayer, se vive de otra manera. Usted me decía, vivíamos tranquilos. ¿Ahora cómo se vive? Trasreja. O sea, hay temor. Hay temor. O sea, nosotros somos personas grandes y imaginate. Si vos tenés algo como para contenerlo, por ahí llega la presencia policial que viene bastante rápido y bastante... O sea, ayer era una multitud de fuerzas de la policía. Y te digo sinceramente, actuaron light. O sea, la fuerza prácticamente le hablaba a la gente y lo dispersaba. O sea, dentro de todo la fuerza actuó bien. Muchas gracias. Mati, ¿le puedo hacer una pregunta sola al señor? ¿Puede ser? ¿Hay una posibilidad? Sí, a ver. Le voy a transmitir una pregunta. Sí. Sí, le tramito la pregunta porque no voy a llegar con el auricular. Eso, a eso me refería. Simplemente para saber si está armado. Porque hablábamos y mostrábamos comerciantes que se defendían con armas. Simplemente para saber si él está armado. Le pregunto, le pregunto. Dale, gracias, Mati. ¿Está armado o sabe de comerciantes de la zona que estén armados en caso que usted no? Mire, la verdad que no tengo idea. Yo creo que la gente, la gente en sí, tendría que no estar armada. Pero ya te digo, hay mucho temor. Damos gracias... ¿Por qué no la pensó en armarse? Porque lo concibe de esa manera. Lo que pasa es que no. O sea, vamos a lo que es. Si yo me armo y cometo un error para defenderme, por temor, porque soy una persona, ya te digo, que quizás tengo hijo, tengo nieto y quieren entrar a mi casa y estoy armado. Y cometo un error. ¿Tengo que estar y pasar a ser uno más que está preso? Yo trabajé toda mi vida y trato de mantenerme con esto. Tampoco digo que a lo mejor la gente no la esté pasando mal. ¿Entendés? Pero acá son todos jóvenes. Por eso te digo, que parte de la política tendría que hacer algo. ¿Entendés? Hacer algo por esos jóvenes para que tengan trabajo. Muy amable. Muchas gracias. Bien, Mati. Hay la palabra del quiosquero, Carlos. Sí. El quiosco está ubicado en forma prácticamente lindera a lo que es la ferretería, que habíamos hablado con Diego en principio, que fue el caso más emblemático, porque resistió con machetes e incluso con los propios vehículos de él para contener cualquier tipo de avanzada de quienes supuestamente estaban proclamando bienes de necesidad. Bien. Mati, estamos ahí en vivo y en directo. También estamos con Agustina. Simplemente preguntarle a Silvia y agradecerte por haber venido, Silvia, como siempre, muy generosa de tu parte. Silvia, el comerciante hablaba. Esto tiene que ver con tres fuerzas. Tiene que ver con las elecciones y después se termina. ¿Es así o no es así? Mirá, cuando fue el asesinato de Morena el otro día en la escuela, yo había estado en ese barrio, en esa plaza, un mes atrás. Y lo que decían los vecinos es que ahí estaban robando cuando entraban los chicos a la escuela y cuando salían de los chicos de la escuela. O sea, las cosas se saben. Recién el comerciante decía, se dice que se están organizando. Bueno, hay que hacer tareas preventivas. No se puede llegar después de la situación. Entonces, utilizar esto en clave electoral, la verdad que es muy desgraciado, ¿no? Los que lo piensan hacer o los que lo hacen, la verdad que es muy desgraciado. Lo que hay que hacer en realidad es proteger a la gente sabiendo las situaciones. No es que no se sabe. Se sabe y hay que actuar ante eso que se sabe. No se puede estar esperando que la gente se autoorganice. Pero lamentablemente, como siempre llegan tarde, la gente se organiza previamente. Y podemos tener muchos riesgos con la gente que precisamente tiene armas y piensa que con eso va a resolver las cosas. Silvia, muchas gracias por venir, como siempre. Gracias a ustedes. Muy generosa. Ahora, Miguel, están reaccionando y además están hablando algunas personas. Maza va a hablar en un ratito nada más. Sin embargo, también hay tuits que tienen que ver con lo que está pasando. ¿Qué vamos a ver, Miguel? Hay declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que te las vamos a mostrar. Tienen que ver con la postura ante los distintos ataques en la provincia de Buenos Aires. Toda la información vinculada a la organización de estos hechos. Mira, dice el pueblo de la provincia, necesita que estos hechos terminen de manera inmediata. Ya trasladamos los casos a la justicia para que se castiguen los delitos que se produjeron realmente. Y para investigar los que fueron organizados o promovidos. Cuando dice lo que se produjeron realmente es porque había muchas versiones de algunas situaciones que estaban ocurriendo y que eran falsas. Los vecinos y comerciantes necesitan que estos hechos cesen para poder retornar a la actividad normal. Estamos trabajando sin descanso para que así sea. Esto tiene que ver con el mensaje de Axel Kicillof que plantea no solo el trabajo que están haciendo, sino que además hubo el fin de semana, verá, falsas denuncias e imágenes de robos y situaciones de violencia en el conurbano. Ya había ocurrido en Córdoba, Neuquén, Mendoza. Algunos hechos eran reales y otros fueron totalmente falsos con delitos que habían ocurrido en otros años. Bien, Lucas. Es importante no creer todo lo que llega a través de WhatsApp. La justicia lo que pudo verificar es que el 63% de los mensajes que llegan a través de WhatsApp son falsos. La justicia sabe que el 63% de las amenazas que se están dando en día a día son falsas. Bien, ahora, Denise, llegan preguntas que tienen que ver con lo que está pasando y opinan y además hay información. Dale, Denise. Todos los que ponemos el lomo sufrimos las consecuencias de estos delincuentes. Si les hacemos algo, los victimarios salimos siendo nosotros que defendemos nuestro sacrificio de tanto sangue, haciendo referencia a cómo protegen sus comercios las personas que veíamos recién con machetes o hasta, bueno, escopetas. Escopetas. Esta, mirá, esa imagen hace referencia a lo que estamos viendo ahí. Son tres personas que estaban paradas en la puerta de una pañalera. Ahí está, escuchalo. Así reacciona. Esto sucedió. Esto es real. No es ficción. No es una película. Esto sucedió a las 19. Hoy hay un helicóptero o varios helicópteros sobrevolándolo que tiene que ver con el arma. Por esto. Porque tres personas reaccionaron así. Y fíjate el detalle de esta persona. No es que ingresan a buscar el arma, sino que ya están en la puerta con el arma del costado. Fíjate que cuando empiezan a utilizar el arma que tiene para disuadir directamente, fíjate que ya la tienen encima. Mirá, esto es lo que sucedió a las 19.01. Sí. 19.01 con 44, 45. Acá están las personas. Hoy hay helicópteros sobrevolando el AMBA precisamente por esto, porque se hace de noche. Y generalmente actúan cuando llega la noche, Lucas. Esto es. Esto puede estar pasando ahora, tranquilamente. Como bien dijiste, Carlos, a las 19 horas. Faltan dos minutos solamente para llegar a las 19 horas. O sea, en este momento y así se organizaban para ingresar a robar en diferentes comercios. Lo que ya sabe la justicia, que no solamente el 63% de las anuncias son falsas, sino que hay grupos que están preparados para actuar de noche. Bien, Miguel, llega el anuncio de Massa. ¿Qué es lo que va a anunciar el Ministro de Economía, Sergio Massa? En principio va a dar los detalles de este desembolso del Fondo Monetario Internacional de 7.500 millones de pesos, que es parte del acuerdo del FMI. Después, en noviembre, se viene otro desembolso que va a tener Sergio Massa. Esto es parte de los frutos de su visita en Estados Unidos, la reunión con el directorio del FMI. Y además, lo que vamos a ver es si Sergio Massa realmente empieza a dar algunos detalles del alivio económico que habían empezado a mencionar hace algunos días. Bien, 18.59, ya está Dani Gretsch, el preparado. Sí, ya empieza su programa Siempre Noticias, él ya está preparado. Denise está con las preguntas, ahora vamos con Denise. Negro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Viendo el país que tenemos. Esta es la realidad. Sufriendo la Argentina que tenemos. Ahora, estos vándalos, estos grupos menores, porque en definitiva son grupos menores. Sí. Grupos de 40, 50, en gran parte pibes, pibes, que definen el futuro tuyo y el mío, el de ustedes. En la Argentina de hoy hay hambre, no voy a dudar de esto. Es una Argentina con hambre, con pobreza, con números por arriba del 40%. Es la Argentina que nos están dejando. Ahora, eso no justifica lo que vimos ayer. Y eso no está relacionado con hambre, porque que se lleven cajones de cerveza, como lo dijiste, que se lleven ropa, que se lleven electrodomésticos, no está vinculado con el hambre. Está vinculado con el robo, con delincuencia, con el vandalismo. Y lo que me preocupa es la poca reacción por parte de las autoridades que tendrían que haber dado respuesta inmediata. Yo me pregunto, ¿el presidente va a hablar hoy? ¿Hay horario para que hable Alberto Fernández? Era una idea... ¿O va a seguir con la idea de como no es candidato, él no va a hablar? Había una idea, lo que seguro, lo que decía Miguel, la información que tenía Miguel, es que el ministro de Economía sí va a hablar. Ahora Alberto Fernández todavía no se sabe. En base a la experiencia que vos tenés, como periodista, como conductor, como líder de grupo, ¿no te parece que el presidente de los argentinos tendría que haber hablado hoy muy temprano? Bueno, lo hizo Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación. Lo hizo Berni como ministro de la provincia. Lo hizo Kicillof. Lo hicieron los intendentes con comunicados. En la persona más importante que tendría que haber llevado una palabra de serenidad, tranquilidad, lo único que dijo es, no voy a hablar porque no soy candidato, o no lo hago porque no soy candidato. ¿De qué está haciendo el trabajo el señor Alberto Fernández? ¿De presidente? ¿Juega a ser presidente? Me pregunto. Y después tenés a la vocera Gabriela Cerruti, que es una mujer que se dedica a decir barbaridades permanentemente, en donde tan tranquilamente señala a Javier Milei como responsable, o a la gente de Milei como responsable de lo que está pasando, de los robos. Si vos denunciás a alguien, Carlos, dentro de la lógica, me enseñaron esto a mí, ¿no? Si yo voy a denunciar a alguien públicamente con el rol que tiene la vocera del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, además es colega, es periodista. Si vos vas a denunciar a alguien públicamente, tenés que hacerlo con pruebas. Y si tenés las pruebas, la presento a la justicia. Si no, me callo la boca. Pero además es mucho más grave cuando el presidente de la nación retuitea lo que dice su vocera. Cuando vos hablás con la gente cercana a Sergio Massa en Estados Unidos, haciendo una maniobra exitosa, la verdad es de no creer cómo Sergio Massa logra el apoyo del FMI con lo que estaba pasando en la Argentina. Seguro. Se sacaban los pelos, se arrancaban los pelos. A la poca posibilidad que tiene Sergio Massa de ser presidente de la nación, escuchar que la vocera señala a un candidato presidencial, al ganador de la PASO, sin tener pruebas y sin presentarlo en la justicia. La verdad es de no creer. Es que esto que pasa es de no creer todo. Todo lo que pasa es de no creer. Esto es vergonzoso. Esto todo lo que pasa. A veces me pregunto, el otro día hablábamos cuando fue el caso Morena, hablábamos del país que vivíamos y yo pensaba en una foto, en esos lugares y en esos momentos, creo que toda la política tiene que estar junta. Pero hay algunos que tienen que estar más que otros. Y hoy no están. O sea, hoy tiene que haber por lo menos 10 dirigentes políticos enfrentando esto. Porque esto no es solamente porque pasa en este momento y en este gobierno. El hambre no es nuevo. No es de ahora. Pero sí hay que enfrentarlo en el momento que te toca. Así como se enfrentó la pandemia en el momento que le tocó a Alberto Fernández. O así como le tocó otras cosas, le tocaron otras cosas a otro presidente. Este es el momento que te toca, este es el momento que tenés que reaccionar. Yo, presidente, llamo a todos. Digo, muchachos, esto no puede suceder. Pero sabés que no hay reacción. No hay reacción, no hay reacción política. No, me pregunto. ¿Hay presidente? Me pregunto. Es que lo hay. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Lo único que le faltan es que le piden a Sergio Massa que haga de presidente. Lo hay. Yo creo que lo hay. Lo que no creo o lo que no veo es reacción. Pero no solamente en esto. Solamente en esto no. En el caso Morena sucedió lo mismo. No hubo una reacción política. Alguien le tiene que decir a Alberto. Alguien le tiene que decir a algún gobernador. Todos, muchachos, tienen que estar ahí. Esto lo tiene que enfrentar la política. No solamente Alberto. Lo tienen que enfrentar todos. Principalmente lo que vos decís, Alberto Fernández. Gracias, Carlos. Buen programa.